Voy a construir una caravana para la moto, totalmente equipada, con todo lujo de detalles, y no es para mí. Te pongo en situación. Mi único método de transporte es esta preciosa moto de aquí. La zona donde voy a pasear al perro está a dos kilómetros por una carretera estrecha y sinuosa, y la hamburguesería todavía está más lejos. Por lo que para ir con Can León, necesito construir algo. Y además subo la apuesta. Si todo sale bien, cogeremos el remolque, lo engancharemos a la moto, nos iremos a McDonald's pasando por el McAuto. ¿Quieres una hamburguesa? ¿Con pollo? ¿Sí? Comenzamos. Como en cualquier proyecto, lo primero es diseñar un plano detallado de la construcción. Y lo separaremos en fases. Construcción de la estructura móvil. Seguridad para nuestra mascota. Revestimiento de la caravana. Detalles para puertas y ventanas. Test 1, probando cómo funciona mientras sacamos al pasear al perro. Y por último, Conducir evitando las puertas de la ley, hasta llegar Maca Auto. Pero antes, como siempre, vamos a comprar. Lo primero que necesito son dos ruedas. Y me llevo las últimas. ¿Rodarán? Vale, vale, sí, rueda bien, rueda bien, rueda bien. Al carro. Tuvo de acero. Necesario. Con esto, correremos más. Y cinta nuclear. Esto es un indispensable. El buen dilema. ¿Qué bisagra cojo? Con esta vamos a lo seguro. Creo que le haré unas ventanas con esto. Indispensable. Madera. Este irá bien. Perfecto. Y comenzamos con la fase 1. Construcción de la estructura móvil. Como esto es para canelón. Debo tomar su talla cual traje a medida se tratará. 75. A ver, ¿qué haces aquí? 35. Y aquí, del pulete al pecho. Y para este trabajo en que vamos a soldar tanto, voy a necesitar una mesa móvil, lo que significa más material. Para ello voy a entrar en la web de JLCMC. Aquí puedo encontrar mil cosas y a muy buen precio. Tienen desde tornillería hasta piezas y motores para montar tus propios proyectos de grapadoras, drones y mucho más. Yo compraré estas ruedas y ya que estoy, un tirador para la puerta del taller y un foco en el módulo no hay luz. Y ha llegado súper rápido. Y mira qué pedazo de ruedas. Pesan bastante, 800 gramos cada una. Y parecen bastante resistentes. Soportan entre 60 y 1000 kilos cada una. Una tonelada, una verdadera barbaridad. Nosotros hemos elegido el segundo modelo más grande, así que supongo que estarán en los 800 kilos aproximadamente. Si juntamos las cuatro en una base, este peso que soporta se ve doblado. Esto según las especificaciones que pone en la web. Por lo que si me pongo a pensarlo, un contenedor de 20 pies pesa algo más de 3 toneladas. Casi que con cuatro ruedas más, si le ponemos ocho ruedas, podemos mover un contenedor fácilmente. Soportaría el peso. Realmente me sorprende la calidad que tiene todo. Tanto el foco como el tirador. Se ven fuertes y es bastante pesado. Se ve de calidad. Cuando tú lo coges, lo tocas, lo notas, se ve que es calidad. Y eso me sorprende bastante. Hoy en día es difícil encontrar una web de este tipo que tenga productos de verdadera calidad. Tengo ganas ya de montar todo y realmente ver cómo funciona. Te voy a dejar los enlaces a su web todos aquí abajo en la descripción para que te pases por allí y le eches un ojo. Y si te das prisa, incluso un código de descuento. Sigamos. Y como ya me he montado esta mesa improvisada con los caballetes, creo que dejaremos las ruedas para una construcción en un futuro. Quizás las pongo en la mesa del módulo. Puede estar bastante interesante. Aunque tengo mejores ideas. Sigamos. Tengo algo de acero que me sobró del trabajo anterior. Tubo de acero galvanizado de 15 x 25 milímetros. Iniciemos. Como aquí. Como aquí. Otro. Y el último. Vamos. ¡Suscríbete! 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 tope contra la pared que hemos creado ahora al ensancharlo es genial es genial lo mismo en este vídeo y con esto tenemos la fase 1 casi terminada pero estamos llegando a un punto de no retorno, un punto crítico. Momento de modificar la moto y de alguna manera debo lograr conectar esta caravana en la moto y para ello he pensado que quizás pudo colocar esto aquí, encaja bastante bien y no creo que me digan nada en la ITV por llevar ese cirulín ahí, no creo, lo pintaré de negro y quedará super integrado. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las zonas donde retiramos el galvanizado se han mojado y se han oxidado un poco. Bueno, este tubo estaba oxidado ya un poco, es bastante superficial, por lo que también vamos a pulirlo, a limpiarlo y a aplicar un convertidor de óxido y una imprimación. Además, pondremos el suelo. Luego viene la seguridad para nuestra mascota. Mira como en las zonas donde sí que hay óxido, reacciona y oscurece. Vamos con imprimación pintura. Estoy usando una imprimación negra, así me ahorro, debo tener que dar pintura. Ya queda bien con este color. ¡Suscríbete al canal! En el tema de seguridad, para nuestra mascota había pensado en coger dos tiras y aplicárselas en cruz, como si fuera un cinturón. Poner aquí algo para engancharlo, como si el cinturón se retara y así quedaría este perro bien sujeto. Además, también pienso poner un suelo antideslizante, ya que con este suelo se nos puede desbarar y no es eso lo que queremos. ¡Hombre, te mola! Así que quizás esto de la seguridad para nuestra mascota lo dejamos un poquito más para adelante. Por lo que vamos con el paso 3, revestimiento de la caravana. Y para revestir esto tenemos distintas opciones. La más fácil y sencilla, madera de contrachapado. Pero no, podría hacerlo con acero. Tengo esta chapa de galvanizado aquí. La puedo doblar, adaptar y darle unos puntos de soldadura. Pero demasiado trabajo y además demasiado calor ahora en verano. Opción 3. Panel Sandwich. Tengo aquí unos retales que me sobraron cuando construí el módulo taller. Panel Sandwich de Grupo Panel Sandwich. Mayor proveedor de España con la mejor oferta. Que no es publicidad, es que es la verdad. Oigan. Pienso que me escuchan. Lo que no llevo. Pero también, no se puede despedir. Tengo un poco de salto. Apuesto de la silencio. Pero también, no tiene ninguna manera. Mejor pido, poninte y otro pido. Tengo todo de madera. Tengo un poco de salto. Algo. Tengo un poco de salto. Tengo un poco de salto de salto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Momento de poner a prueba el remolque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, muy bien! ¡Vamos! ¡Y nos vemos la semana que viene! Ya sabes, te puedes suscribir, dejarte un like y espero que te haya gustado este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!